Hola, aquí todo bien, entrenando un poco hoy con Irán, mandate un saludo para allá. Aquí con mi hermano, haciendo un poquito de kilómetro que nos hace falta, bueno me hace falta a mí realmente, siempre me ha hecho falta. Para que vean que el ciclismo cubano también sigue rescatando gente. Gente de la IE, que también hizo bastante por el ciclismo, estuvo en el equipo nacional juvenil, en el equipo nacional juvenil. Y fue un gran atleta y aquí me enorgullezco de estar montando hoy, después de prácticamente casi de 30 años sin vernos. Y haber rescatado su amistad, que bueno realmente no haberla rescatado, sino que yo nunca la perdí. Y aquí estamos, haciendo algo por el ciclismo cubano también y por la salud. Saludos.